Elisabeth Cervantes nacida el 1 de agosto de 1975 estudia actuación en las instituciones Casa del Teatro y el Cefaco Centro de Formación Actoral, teniendo como profesores a Raúl Quintanilla, José Caballero, Rogelio Luévano, Héctor Mendoza y Jaime Estrada, entre otros. Ha realizado participaciones en teatro junto a José Caballero en Metamorfosis y en La Casa de las Muñecas de Rogelio Luévano, siendo su primera incursión al medio la telenovela Amores Querer con Alevosía con el antagónico de Matilde Morales en 2001. En 2002 realiza su primera participación en cine español con la película Volverás con el papel estelar de Marta. Para 2003 regresa a la televisión junto a la productora Argos en la telenovela El alma herida que se transmitió por la cadena Telemundo. En 2004 regresa a España para grabar la cinta Febrer con el papel de Cristina. Ese mismo año vuelve a la televisión con la telenovela Gitanas interpretando a Erendira. Para 2006 regresa con un papel en la telenovela Marina. Ese mismo año tiene un participación en la cinta Fuera del Cielo del director Javier Patrón Fox, y en la cinta Más que a Nada en el Mundo interpretando al estelar de la cinta. Estando bajo la dirección de Andrés León y Javier Solari por la que recibió el reconocimiento como mejor actriz recibiendo el premio Ariel otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y premio en Madrid a Mejor Interpretación en el Festival Chimenea de Villaverde. En 2007 participa en la cinta de terror norteamericana Borderland. Producción independiente presentada durante el Festival Horror Fest en 2007. También es en 2008 cuando recibe la oportunidad de protagonizar la telenovela Vivir por Ti. Nuevamente bajo la producción de Argos, esta telenovela abordó el tema de la infidelidad en la pareja. En 2009 se anunció su participación en el filme de la infancia de Carlos Carrera. En 2010 estrena la película El Infierno protagonizando al lado de Damian Alcázar. Película de gran impacto en México, ya que refleja ciertas realidades de un país que se encuentra involuntariamente en una guerra contra el narcotráfico. Ese mismo año protagoniza el film Oscura Seducción, en donde además de sus dodes actorales se destaja por su bellísima figura.